Y en horas de la noche en el estadio Tahuichi se repitió los sucesos de lo que pasaron en el estadio de Real Santa Cruz. También Blumen y Guavirá hicieron lo mismo que sus colegas de Real y Wilstermann. Ingresaron a la cancha, pero los capitanes informaron al árbitro que no iban a disputar el partido. En el Tahuichi Aguilera, los jugadores de Blumen y Guavirá ingresaron al campo de juego, pero luego de algunos minutos los capitanes le informaron al árbitro Rafael Subirana que no jugarían. Nosotros hemos tomado una decisión, una postura, sinceramente no estoy arrepentido, no estoy arrepentido de lo que se hizo, duele, duele, pero tampoco quiero que caiga la culpa sobre nosotros porque nosotros estamos peleando un derecho que creo que es digno para un trabajador. Luego de unos minutos se retiraron los jueces del compromiso, Guavirá y Blumen entrenaron durante 15 minutos y luego se fueron a sus respectivos camarines. No se pudo, intentamos hacer hasta lo imposible, hablamos, dialogamos y le dijimos que de acuerdo al contrato también íbamos a tener que tomar algunas determinaciones, íbamos a tener que sancionar y ellos están de acuerdo también en las sanciones. Esto no es bueno para nadie, pero ¿quién pierde más? El fútbol boliviano una vez más. Algunos hinchas salieron molestos del estallo Ramón Tabucheglera. Molestia la verdad, hoy vamos a haber hecho otras cosas, ¿no? Molesto porque creo que se están haciendo las cosas mal y tienen que encontrar solución, ¿no? Por poder, por dinero, cada uno busca su interés y los perubicados somos los que queremos ver fútbol. Ojalá Favolo llegue a proteger de la misma forma que protegió a todos los jugadores que tienen deudas con San José. Con toda razón también los hinchas que pagaron su entrada, que ahora también vamos a conversar aquí con los administrativos para ver cómo le vamos a devolver su dinero a todas las personas o si bien esa entrada va a servir para el día domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!